¿Cuáles son las características de ACUMAR? Nosotros queríamos preguntarle básicamente si el SEANCE tiene un contrato celebrado con ACUMAR y cuáles son las características de ese contrato. Así es, señor Presidente, la vinculación del SEANCE con ACUMAR tiene varias etapas que parten de convenios marcos y luego que se van derivando en convenios complementarios y específicos que tienen que ver con la temática de saneamiento de basurales, limpieza de márgenes, espejo y taludes y también en el tema de la generación del plan GIRSUR. Es decir, esto no es a partir de un convenio, pero sí dentro del plan general de ACUMAR, elaborado a fines de 2010. ¿En ese contrato ACUMAR tiene facultades de control y auditoría? Así es, señor Presidente, en el convenio complementario de 2011-2012 se establece tres tipos de control. Uno operativo, que tiene que ver con las inspecciones técnicas permanentes que se realizan en la obra, las visitas diarias, las recomendaciones, adecuaciones que se solicitan y que el personal técnico nuestro designado, es decir, la representación técnica, debe cumplir. Es decir, todas las adecuaciones deben ser llevadas a cabo conforme lo requiere el comitente. En segundo lugar, la certificación de servicio que se realiza de carácter parcial o total, una vez que se van avanzando las distintas etapas de las tareas. Que esto pasa, por supuesto, por una instancia técnica, pero luego por una instancia contable, que establece también criterios de congruencia entre lo que se realiza en el lugar y las constancias documentales, ya le digo, de carácter contable y jurídica. Una vez que ACUMAR le encarga una obra específica dentro del convenio marco, ¿ustedes la adjudican por licitación, por concurso privado? ¿Cuál es el régimen normal? Hay diferentes hipótesis. En materia de saneamiento, lo que hay es un precio general fijado por ACUMAR para todo el periodo, 2011 o 2012. Este precio ha sido fijado en base a lo que ha estimado ACUMAR y a cierta información que le ha proporcionado, entre otros, EAMS. EAMS no solo hace trabajo de saneamiento de basurales en la cuenca, también lo hace fuera de ella, con lo cual tiene una noción acerca de cuáles son los valores que se están manejando. Los valores que ACUMAR ha fijado se establecen en el protocolo complementario de 2011 y 2012 y ahí están comprendidas todas las tareas. En base a eso, entonces, se realizan las distintas contrataciones en cada uno de los convenios específicos, en los cuales ACUMAR no tiene intervenciones. ACUMAR no participa en la designación de los auxiliares que EAMS se designan. Esto quiere decir, por ejemplo, en materia de transporte de los residuos saneados o provenientes de cada uno de los basurales, el transporte es asignado a cada una de las empresas recolectoras del municipio que corresponde por obvias razones de logística. En algunos otros casos, máquinas se alquilan. Bueno, digamos, es muy compleja la trama, pero siempre el responsable por todas esas tareas, el único responsable, es frente a ACUMAR, es EAMS. ¿Y el régimen de contratación del SEAMSE es por licitación pública o por concurso privado? El reglamento de contrataciones del SEAMSE fue aprobado ya hace mucho tiempo, yo diría dos décadas más o menos. Pero, más allá del reglamento, en estos casos concretos que usted menciona de trabajos que se hicieron para la cuenca por encargo de ACUMAR, ¿qué procedimientos se utilizaron? Reitero, en el caso del saneamiento de basurales, se asignó a cada una de las, digamos, empresas transportistas de residuos de cada uno de los municipios. En el caso de Espejo de Agua, se llamó una licitación pública, la cual debió ser declarada desierta por insuficiencia de antecedentes de los proponentes y de exceso de precio en un caso. Por lo tanto, esa licitación fue cambiada por contrataciones puntuales por poco tiempo a los efectos de permitir que ACUMAR llamara a licitación. Yendo concretamente a un caso específico de ustedes, el SEAMSE adjudicó a la compañía constructora MIT por contratación directa 3.600.000. ¿Por qué no se llamó a licitación pública en este caso? La cronología del doctor Maqueda es la siguiente. En el 5 de enero de 2012 fue recibida una nota por parte de ACUMAR comunicando una manda del juzgado de sentencia en el oficio 196, en la cual se establecía, digamos, la necesidad de realizar una tarea de recomposición de taludes en un tramo de, digamos, en la partida de Avellaneda, del transbordador Avellaneda y Puente Bosch. Esta era una obra, parte de una obra de mucha mayor extensión que, digamos, por indicación del tribunal tenía que estar cumplida, o por lo menos tenía que comenzar a ejecutarse antes del 15 de febrero de 2012. De allí que el día 9 de enero el directorio de SEAMSE contesta que está en condiciones de realizar la obra, procede a buscar posibles ejecutantes. Bueno, no había mucho, además, por la temporada estival, pero lo que se encontró fue a un par de firmas, es decir, la firma constructora MIT, que estaba realizando tareas ya de tiempo atrás para la empresa AISA y dos en particular en la zona, en Arroyo del Tigre y Arroyo Aquino. Y, a criterio de nuestro departamento técnico, reunía las condiciones de solvencia y de una idad como para poder llevar a cabo esta tarea. Además de esta empresa, EMI y T, ¿cuáles otras se seleccionaron? También se obtuvo un presupuesto que llegó a hacerse el 26 de enero de la empresa Dinaxa, que tenía antecedentes en la Torrelepar y en algunos lugares de Puerto Madero. ¿La financiación de esto corresponde al SEAMSE o corresponde a CUMAR? Bueno, el SEAMSE contrata con CUMAR la obra, que adelanta un anticipo antes de comenzarla y luego paga la finalización. Corre por cuenta de CUMAR, en definitiva. ¿Y cuáles son precisamente las situaciones excepcionales que llevaron a no hacer una licitación pública y hacer una contratación directa? El manual de compras y contrataciones prevé la contratación directa para los casos de urgencia o emergencia debidamente comprobadas, adquisición de repuestos o elementos de determinadas marcas o fabricantes exclusivos o bien servicios específicos o cuando convenga contratar con ciertos proveedores, concesionarios especializados o cuando se hubiese contratado con anterioridad con un proveedor del cual hay conformidad. En este caso, yo creo que el directorio lo que tomó en consideración es la fecha para comenzar la obra y además la entrevista técnica, la entrevista con el representante técnico de MIT, que suscitó confianza como personal. ¿Esa fecha la había fijado el juez federal a cargo de la causa Mendoza? La fecha fue fijada en el oficio 196 o por lo menos comunicada a CUMAR en el oficio 196. Gracias. A ver, ustedes, dado que por esos montos 3.600.000 sabían que no podían hacer licitación pública porque ni siquiera era licitación privada la que estaba prevista para ese monto, ¿no intentaron o consideraron pedir al juez prórroga o hacerle saber que por ese monto no se podía en tan corto plazo hacer esa tarea? Realmente lo que hizo el directorio en esa oportunidad fue tratar de exhibir la debida diligencia, lo cual debemos atenderlo a las circunstancias del caso. Evidentemente, si hubiéramos llamado a licitación, seguramente hubiera tardado mucho más tiempo por la experiencia con otras situaciones similares. Hubiera tardado entre 4 y 5 meses. Sí, pero mi pregunta fue otra. Yo sé que no había tiempo para la licitación, me doy cuenta, porque era un plazo muy breve. Pero dado que el plazo era tan breve y que era tan acuciante realmente, no pensaron o no intentaron a explicarle al juez o hacer saber que esto era imposible, que de acuerdo al reglamento de contrataciones ustedes deberían hacer licitación pública y que en consecuencia se diera otro plazo. Hubo una situación similar respecto de una intimación cursada en agosto de 2010, en la cual el Tribunal de Sentencia intimó, entre otros personalmente, al presidente de Seamse, para que coadyuara junto con otros intimados para poder llevar a cabo la elaboración y concreción del plan GIRSO. Nosotros presentamos un escrito, pocos días después, a modo de revocatoria, aunque no lo titulamos de esa manera, explicando que Seamse no puede intervenir per se, sino a través de encomiendas concretas, pero bueno, evidentemente no tuvo resultado positivo. No, pero esto referido a los tiempos, o sea, ¿no hubo un intento concreto de peticionar al juez otro tiempo, otro plazo? No, en este caso lo que sí, evidentemente partiendo de la base de aquel antecedente, lo que el directorio consideró es que debía exhibir la debida diligencia, más allá de obtener o no el resultado de lograr que la fecha de inicio de tareas fuera el 15 de febrero. De hecho, la obra no comenzó el 15 de febrero, sino que comenzó el 4 de mayo. Lo que pasa es que hay tiempos que son imposibles de reducir. En realidad, hablamos de adjudicación directa y en este caso no fue exactamente una adjudicación directa en el sentido estricto porque se pidieron otros presupuestos. El concepto de adjudicación directa en nuestro manual de compras y contrataciones es cuando no se pide otro presupuesto, sin haber pedido presupuesto a otras firmas. Bueno, en este caso sí se hizo y era más barato. Ah, Dinaxa, lo dije... A sola más. Hasta donde yo conozco una sola y dio un valor de un 10% más caro. ¿Cuáles son los mecanismos de control que tiene el SEANSE para las contrataciones directas? Para todo tipo de contrataciones, doctor Maquera... Bueno, específicamente a mí me interesa, estoy en el caso de MIT con la contratación directa de MIT. Bueno, hay una unidad de control de gestión interna que sería como la unidad de auditoría interna de cada una de las entidades de la administración centralizada. Después está la comisión fiscalizadora que corresponde al tipo societario que se ha elegido, es decir, la sociedad del Estado, que es la aplicación de la ley de 19.550, con la característica de que los miembros son elegidos, por ejemplo, el representante por provincia por la fiscalía de Estado. Después tenemos controles externos. La CIEBA y la Auditoría General de la Ciudad tienen convenios específicos de fiscalización adicional respecto de los actos del SEANSE y también en el Tribunal de Cuentos de la Provincia de Buenos Aires. Además de este proyecto de limpieza de márgenes que estamos hablando de 3.600.000, ¿existen otras contrataciones directas del SEANSE con la empresa MIT? Con fondos de la CUMAR me refiero, no quiero saber del SEANSE, quiero saber con fondos de CUMAR. No ha habido otra contratación con MIT, hubo un proyecto de contratación sí respecto de la continuación de la tarea en un segundo tramo, el tramo 2A, que fue presupuestada, fue presentado el presupuesto más del proyecto de ejecución a CUMAR, pero no llegó a firmarse el convenio específico. El convenio específico es el elemento central para poder disparar las obligaciones de cada una de las partes. Esto no se llevó a cabo. A ver, MIT es una constructora de acuerdo a su nombre. ¿Qué es lo que hace MIT en concreto que parece que fuera imprescindible para estos trabajos donde a todos les parece la mejor empresa? Los antecedentes que exhibía la empresa tienen que ver con obras no solo civiles, sino hidráulicas. Había dicho hace un rato que había realizado varias obras y por eso fue tomada para la firma AISA, que fueron mencionadas en la audiencia de la semana anterior. Efectivamente, nuestro personal técnico constató la realización de obras de esa naturaleza, hidráulicas y civiles, en varios lugares cercanos a la cuenca. Por lo tanto, este es el antecedente. Por otro lado, conocemos que la firma forma parte de los proveedores del Estado y tiene... Además, terminaron la obra hace muy poco tiempo. El lunes pasado fue entregada a CUMAR y, bueno, ha sido satisfactorio. Inclusive pasó la prueba de la inundación tan grave que debió soportar todo el conurbano con acierto. A ver, pero ¿qué es lo que hace? Aparentemente sería movimiento de tierras, alquiler de máquinas o toda la obra con la parte, digamos, de la base hormigonada o lo que sea que se pone abajo de la tierra los taludes. ¿Qué es lo que hace la empresa? Yo había preparado una presentación con diapositivas que me parece que no es del caso. No, no, más o menos una síntesis de a qué se dedica en concreto para la pre... Porque es muy amplio, obras civiles, obras hidráulicas, en concreto para la cuenca. Precio, la colocación de tubos, cañerías. En este caso se trataba de un tablestacado, es decir, la colocación de una defensa costera. Es decir, con movimiento de suelos, digamos, perfilado del borde, del talud. ¿Se hace todo? Sí, prácticamente casi toda la obra la realizó de MIT, no totalmente. Bueno, gracias. En cuanto a los precios por los cuales se contrató esta obra, usted dice que había un precio indicativo de Acumar. ¿Este precio por el cual se hizo esta contratación directa está dentro de ese parámetro? No, no, lo del precio indicativo de Acumar lo dije respecto del saneamiento de basurales. Respecto de esto, lo que ocurre es que se presenta un presupuesto a Acumar, que Acumar analiza, aprueba o desaprueba o modifica, y entonces allí es donde se firma el convenio específico. En este caso así se hizo. Y los plazos fijados que le obligaron, según su argumentación, a hacer una contratación directa, si hubiera otros plazos, ¿los precios hubieran variado o no? No, no, no. El precio es el precio del mercado, está sujeto a la evaluación de cualquier tipo de pericia que el tribunal o el jugado de sentencia quiera efectuar. Se han puesto a disposición de la Auditoría General de la Nación y son realmente accesibles a lo que configura la obra. Bueno, nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.